Por el día a la playa, a realizar compras o a visitar el casco antiguo Puerto Banús y por la tarde noche a disfrutar de la amplia agenda de ocio y cultura que tiene Marbella. Esta es la combinación perfecta que ofrece un destino turístico de sol y playa donde la cultura, con una agenda incansable de máxima calidad, tiene un protagonismo propio. Pero también tiene un nombre propio, sobre todo a partir de este verano en el que el escritor Mario Vargas Llosa, turista de excepción desde hace 30 años, ha recogido el título de hijo adoptivo de la ciudad. Es la primera vez que me hacen un reconocimiento de este tipo, así que para mí es muy conmovedor y además es muy conmovedor que sea en una ciudad donde yo paso probablemente las tres mejores semanas del año. Por lo general llego muy cansado con años que son siempre de mucho trabajo, de mucha agitación, de muchos viajes y estas tres semanas son como un intervalo en el que descanso, leo, trabajo en lo mío, solo hago las cosas que me gustan y eso es muy raro, es un privilegio extraordinario y eso me lo ha dado a mí Marbella y solo Marbella en el mundo. La ciudad se volcó para agasajar al premio Nobel que en sus visitas participa activamente de la vida cultural del municipio, algo que tal y como afirmó la alcaldesa prestigia el nombre de Marbella como destino. Se sepa que la gente conozca que hay personas que podrían haber elegido cualquier lugar del mundo para descansar, para tener su sitio, su refugio y que año tras año vengan a nuestra ciudad, que vengan a Marbella, que además esa fidelidad se mantenga y hoy ha sido un acto yo creo muy entrañable, muy emotivo, un acto además donde él ha estado estupendamente. Creo que ahora que Mario Vargas Llosa esté asociado para siempre con Marbella es un gran prestigio, un gran prestigio para la ciudad. Resultado de un lujo poder ver a Mario Vargas Llosa en actos culturales como la propia Feria del Libro de Marbella que después de la celebrada en San Pedro a finales de junio ha vuelto a ser uno de los grandes alicientes del verano. Un programa paralelo de actividades con autores de primer nivel y en el que la poesía ha tenido un lugar muy especial ha dado sentido a una Feria del Libro que ha ofrecido el escaparate perfecto para encontrar al mejor amigo del verano. Una ocasión excepcional para ojear, manosear y comprar muchos libros, para ver novedades pero también para recordar libros que igual no leíste y que es una ocasión estupenda para comprar y leer. La Feria del Libro encontró en la música de los conciertos de la muralla su colofón perfecto. La presencia sobre el escenario de Cine Die y Amancio Prada sirvieron además para rendir homenaje al poeta Agustín García Calvo. La agenda musical del verano ha sido amplia y ajustada a los gustos más variados y exigentes. El Festival Starlight ha sido un punto de referencia pero la ciudad ha ofrecido mucho más. El club de tenis de Puente Romano ha vuelto a ser otro punto de encuentro para ver artistas de primer nivel como Joaquín Cortés que presentó por primera vez en Andalucía su espectáculo gitano y que además ofrecía a sus seguidores una masterclass. O la fusión de géneros que pusieron sobre el escenario Chico Castillo y los Gypsies con Kit Creol como cabeza de cartel en su único concierto en España. Música Música Miles de seguidores se reunieron en el Estadio Municipal de San Pedro incluso acampando para acoger el mejor sitio y poder ver uno de los conciertos más esperados, el del francés David Guetta, que ofreció todo un espectáculo de ritmo electrónico con efectos visuales y elementos pirotécnicos. Música La atención mediática la acaparó la célebre Paris Hilton que ofrece una sesión como DJ en la discoteca Olivia Valer. Sé que a la gente de Marbella le encanta la fiesta, es un lugar maravilloso. La gente es muy agradable y elegante y saben cómo pasárselo bien. Voy a pinchar esta noche y voy a intentar que sea una noche inolvidable. En la variedad está el gusto y el verano está dando para mucho. La gira 40 Hot Mix Road Show que aterrizó en Puerto Banús, el Festival de Cante Flamenco de San Pedro o el concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia en el teatro, han sido otra de las citas ineludibles de la agenda estival. El Teatro Ciudad de Marbella ha contado con un programa propio, intenso y variado, en el que la ópera ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado gracias a la Fundación Banús, con un festival en el que Madame Butterfly, Aida y la Gala Lídica llenaron el auditorio. Hay mucha gente que es aficionada a la ópera y le gusta ver una ópera especial, una ópera concreta, pero el día de hoy tiene la ventaja que se cantan barítonos, tenores, sopranos, etc., áreas de distintas óperas, de Verdi, de Chekowski, etc., y es mucho más variada. Entonces, si ayer y antes de ayer estuvo el teatro casi lleno, pues hoy estará lleno, y la satisfacción para nosotros es ver, sobre todo, no que el teatro esté lleno, sino que la gente sale contenta y que el espectáculo resulta bastante bien. El teatro también ha tenido un hueco destacado en la agenda cultural y con nombres propios como el de Arturo Fernández, que ha vuelto a elegir la ciudad para estrenar su último trabajo, Enfrentados. Quien va a ser el juez por primera vez de esta comedia es el público de Marbella, que es el que decide los éxitos y los fracasos. Exposiciones como la del actor y artista Jordi Moyán, la ya tradicional muestra de cine español, las acrobacias del freestyle o los festivales de danza oriental o capoeira, además de los numerosos conciertos y espectáculos de artistas locales, son tan solo algunas de las propuestas de las que se ha podido disfrutar este verano en una Marbella de glamour, donde la cultura también es protagonista. ¡Gracias!